Acaba de llegar la camiseta. Está como un nene que abre la camiseta. Está como un nenito contento con su remera. Está nervioso, no encuentra cómo abrirla. Ahí está, ahí está. Miren lo que es. ¡Oh! ¡No! ¡Qué linda! ¡Qué linda es! Con las tres estrellas, ¿eh? No, y me gusta el dorado que tiene, me encanta. Es un dorado muy lindo. Se llega a ver ahí. ¡Hermoso! Estamos saliendo vivo por YouTube, ¿no? Muy lindo. Es hermosa, en serio, ¿eh? Muy lindo. Muy linda la nueva camiseta. Gracias a la gente de Adidas. Esta ya se fue. Ya la perdimos. Para no pedir otra, ¿no? Había que mandara un par más, ¿no? Bueno, pero es carita, ¿eh? Pero linda, muy linda. Usted, Cristina, es de usar remera. 80 lucas, ¿no? ¿Usa? Tengo. Cuando hay partido, de Vélez, olvídate. Me encanta. ¿Vas a la cancha? No sos de Vélez. Antes iba mucho a la cancha. ¿De Vélez, o? Sí, soy de Vélez. O mi señora, de Vélez. ¿En serio? Sí. ¿Qué muy tragedia? ¿Cómo es ser de Vélez? ¿Vos de qué cuadro sos? Yo soy de River, ¿no? Es una vitrina bastante linda. En los 90, eso es... Todo cuenta. Las copas no envejecen. Las copas no envejecen. ¿Quién es tu ídolo, Chilabert? Tengo los guantes firmados de Chilabert. ¿Tenés los guantes firmados de Chilabert? ¿Vos de Chilabert, ídolo absoluto? Además, un hombre de derecha, Chilabert. Me muero. No, el Chilabert, un fenómeno. También los chicos Zárate. Sí. En ese momento. Sí, Rolly y Mauro. Una buena época del Burrito Martínez. ¡Uy, Burrito! Sí. Azad, el turco Flores. Bueno, sí, sí, sí. ¿Turu Flores? ¡Turu Flores! ¿Turco Azad? El turco Azad. ¿Qué equipo que le es? Impresionante lo de Vélez en la década del 90. Pero también tuvo... En la época del pelado Silva fue espectacular. Con Gareca. Los cinco años de Gareca fueron espectaculares. Tenía tan futbolera, ¿eh? Son tan pocos. ¿Qué descubriendo ahora? No sabía que era tan futbolera. Sí, me encanta. Mirá. Antes tenía más tiempo de ir a la cancha, pero he llegado a ir a la cancha sola. Mirá. Pero bueno, la platea de Vélez es súper familiar. Es un fenómeno. Sí, Boca no anduvo. Yo lloré en la penal que se resbala y perdimos la libertad. Sí, totalmente con Peñarol. Pero la lloré, ¿eh? Es la única vez que... Pero festejé muchas copas. Tiene 16 títulos Vélez en solo 30 años. Ese equipo de los 90 de Bianchi era bárbaro. Bárbaro. Pero con Gareca también la rompió. Jugaba Sotomayor. Sotomayor, Trota. Jugaba Trota. Se peleaba con Chilabar por los penales. Pero con Gareca también la rompió. Sí. Vélez sumó en 30 años 16 títulos. Es un montón. No, el Cholo Posse. ¿Te acordás de Martín Posse que jugaba de 7? No puedo creer estar hablando con Cristina de esto. Qué machirulo que soy. Qué bárbaro, sí, sí. No, y también hay un estilo de juego que a mí me gusta de Vélez, que es un equipo generalmente históricamente ofensivo. Sí, claro. O sea, el flaco, Gareca en estos cinco años que fueron muy buenos, era un 4-3-3 profundo, confunda. O sea, vos en tu vida cotidiana sos más de atacar que de defenderte. A mí me gusta, digamos... 4-3-3, sí. El ataque. Me gusta el ataque, no digo que el resultadismo no es importante, pero ¿te acordás como Maradona decía que no le gustaba jugar para los costados, viste? Para adelante, para adelante. Siempre para adelante. A mí también me relaja el juego a los costados. Lucas, vos sos más 4-4-2 o 4-3-3? Me inclinaría por un camino intermedio. No, no hay. Yo qué sé de lo que me estás hablando. ¿Qué? 4-4-2. ¿Qué? 4-4-2, son 4 defensores, 4 mediocampistas, 2 delanteros. Un equipo más adelantado, viste. Claro, 4-3-3 son 3 delanteros. Prefiero atacar. Ahora te hablan de los internos, de los extremos. Le cambiaron un poquito. Digamos que no nos gusta el catenacho. No, totalmente. Todos atrás a defenderse. No sé de qué están hablando. De estilos de juego, Lucas. De poner todo en la defensa. Ahora está la discusión entre los que tienen la posesión, que acumulan parte. Claro, acumuló el tiquitiqui. Que le va muy bien a Guardiola, con ese estilo ofensivo. Sí, sí, sí. Y una... Bueno, el directo, el juego directo, que agarra tac, 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 y llega al área. A mí me gusta más el directo. Más profundo, más punzante. A mí me gusta más ese. Sí, a mí también. Qué genia, Cristina. Me encantó. Futbolera. No, me gusta. Bueno, estábamos preguntando cuál era la camiseta que más te gustó. O nosotros decíamos, a mí era la que más me gustó. ¿Vos te acuerdas del Mundial 94 en Estados Unidos? Sí, la azul. ¿Te acordás la de Maradona, la azul? La azul me encanta. Sí, que festeja mirando a cámara. Y bueno, de las de Vélez también me gusta la azul. La azul me encanta. A mí me encanta. Me encanta la de Vélez azul. Además, la cancha de Vélez tiene una cosa que... Yo voy seguido cuando me toca... Es la mejor cancha para ver fútbol. Para mí es el Teatro Colón del fútbol. Y sí, bueno, así se lo presenta. Además, hace unos años, hace unos años la pintaron. Bueno, bueno. Está respeto. Ah, bueno, bueno. No está medio... No sé si van tan pocos, ¿eh? Cumplí un sueño porque el otro día en el aniversario de Cubero, la despedida, aniversario, la despedida de Cubero, hubo un momento muy... ¿Fuiste? Sí, re, pero fue un momento muy flashero porque nos hicieron pasar algunos hinchas así, conocidos que habíamos ido, que estábamos en el banco, al estadio a hacer líneas y estaba al lado de Chilabert y de Goico, che, ahí estaba en la línea estaba. Y digo, no puede ser estar acá parada porque nunca había estado así en el medio. Y Goico, Goico, no, no jugó en Vélez. No, bueno, pero lo invitaron al partido. No, Goico no atajó en Vélez. ¿Estás seguro? No, Goico no. No, no atajó, pero lo invitaron al partido. Goico, atajó en Mandillú, atajó en River, atajó en Mandillú, atajó en Colombia mucho tiempo, atajó en Olimpia, Paraguay. Yo no recuerdo que haya atajado en Vélez. Pero igual la... Mirá, Defensores Unidos, claro, debutó en el Cadu, River, Millonarios, Racing, Stade, Brestois, que no sé lo que es, Cerro Porteño, Olimpia, River, Mandillú, Internacional, Vélez. Sí, atajó en Vélez. ¿Cuánto atajó en Vélez? Ni a vos, ni yo me acordaba. Sí, sí, un... ¿En el 96, 97? Un paso breve tuvo por Vélez, sí, sí. No me acordaba. Pero bueno, ese momento en la cancha, te juro, alineada con los jugadores, era una bomba. Mirá, y atajó en Newell también. Claro. Hermoso. Sí, es hermoso, la cancha de Vélez es divina. Pero bueno, te falta un poquito. ¿No tenés clásico? Sentila, Sentila. ¿No tenés clásico? Bueno, tenemos varios presuntos clásicos. Ah, Ferro. Hace mucho se fue. Pero, ¿viste que San Lorenzo en una época nos quiso copar el estadio? Y tenemos ahí una... Tiene pica, Vélez. Una picanteada. Vélez tiene pica con San Lorenzo. Una picanteada. Se dieron fuerte en una... Sí, hubo una batalla en la que murió un hincha. No, pero el clásico de San Lorenzo es Huracán. Y después hay una discusión sobre suma de títulos. Ah, el amateurismo y el profesionalismo. No, suma de títulos porque vos decís cuáles son los equipos más grandes y si lo considerás por la cantidad de hinchas o lo considerás por la cantidad de títulos. Y en títulos estamos muy bien. Pero pará, no son el sexto grande. Te lo quiero decir. Perdóname que te toque el orgullo. Pero hay una discusión. Hay una discusión. No, no, no hay ninguna discusión. Hay una discusión. No, no. No sobre el sexto grande. El otro día... El sexto grande... ¿Quién es el sexto grande? Estudiante. Y me parece que Estudiante tiene cuatro Copas Libertadores. Claro. No debería haber discusión. El otro día Varsky dijo que era el cuarto grande. ¿Quién? Estudiante. Ah, no, vos pará, pará. Son cinco grandes, no cambia. No, no. El quinto grande es San Lorenzo. Yo... ¿Soy de San Lorenzo? No, yo soy de River. Yo no podría... Hay cinco grandes. Yo soy de Racing. Estamos de acuerdo que hay cinco grandes. River, Boca, en ese orden. River, Boca, más abajo Boca, bastante. Después... Independiente. Te diría Racing. No, Independiente, Racing. El que más título ganó en el fútbol argentino es Boca. No, no, no. Después River. No, 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 no. Pará, lo puede alcanzar igual. No, estás contándoles amateurismo. Y ustedes ganaron en 1920 un campeonato. No, 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 no. ¿Qué no lo vas a contar? No, no, no cuento eso. Es una discusión... Esa es la discusión. Esa es la discusión. Quinto San Lorenzo, sexto estudiante. ¿Vos sabés cuál es la discusión entre el profesionalismo y el amateurismo? Sí, que el amateurismo no se cuenta. Esa es la discusión. Pará, no. La única diferencia, porque incluso Boca fue campeón en 1930. ¿Vos contaste cuando hacías radio en Radio Chivilcoy cuando tenía 14 años? Bueno. No, no lo contás. Está dentro del currículo. En la carrera lo contás. Pero pará. No, no lo contás. Pará. No lo contás. Hay que decirle a la gente, porque esto es parte del desconocimiento de quienes desconocen el amateurismo. Sí, yo. Lo único, la única diferencia es que en 1930, por ejemplo, Boca fue campeón y en 1931 con el mismo equipo también. Y la única diferencia es que antes se hablaba del amateurismo marrón y en 1930 se empiezan a pagar los sueldos. Es la única diferencia. Es como, por ejemplo, te ponen en blanco. Esa es la única diferencia. Lo que pasa es que, bueno, marcó un quiebre y en la década del 70 un periodista, Ramírez, lo que hizo fue, antojadizamente, porque era hecha de un equipo, dijo, bueno, ahora se cuentan los profesionales. Entonces nosotros, que nos gusta el fútbol, Johnny, crecimos leyendo el gráfico y los títulos que te contaban eran los profesionales. Y en esa discusión... Hasta que hubo un revisionismo en 2013. Y en esa discusión, ¿cuántos...? Es pregunta, ¿eh? No quiero inducir a nada. ¿Cuántos títulos tiene Racing en esa discusión? Uy, 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 te están metiendo en un... 39 títulos. Sí, sacándolos... Pues Racing fue el primer, el único heptacampeón del fútbol argentino. Bueno, mirá lo que tirabas. El último campeonato internacional de Racing fue la Libertadores con el Chango Cárdenas. No, 1988 Supercopa. Pero yo no discuto esto igual, ¿eh? Yo nada más le digo, para mí los títulos profesionales... La Copa Libertadores la ganaron una vez en el 66. ¿En el 67 ganamos la Libertadores? 67. Y después fuimos campeonato mundial. Mi papá debutó ahí como periodista deportivo, imagínate. Bueno, yo no discuto igual, ¿eh? Claro, tu hijo era periodista deportivo. Ahí, en Radio Rivadavia, porque Muñoz no tenía... ¿Me lo contó? Muñoz no tenía movilero para ir a Ezeiza a recibir al Racing campeón. Y le dijo, vos, Golfar, y vos, Araujo, que no era Araujo, Silverman. Sí. ¡Pum! Y vayan. Y fue. Ahí empezó. En el 67. Bueno, pero pará. Y nunca más. ¿Vos cubriste deporte alguna vez? Lamentablemente tuvimos una depresión deportiva. Sí, sí, con Enrique Saco, la oral deportiva. ¿En serio? Hacía el ascenso. La ceila de él. ¿Empezaste como periodista deportivo también? Sí, no, era productor, productor. Pero hablabas de deporte, digamos. No hablaba al aire. Tenía que llamar y averiguar los resultados porque no había internet. ¿En qué punto saliste del periodismo deportivo? ¿Te pusiste a estudiar ciencia política? ¿Cómo fue? Nunca hice periodismo deportivo. Ah, fue la única vez. Pero me gusta. O sea, soy un poco periodista deportivo frustrado. Es como tu sueño, digamos. Y sí, siempre lo hice Marcelo Palacios. Soy periodista deportivo frustrado, sí. O no. Vos sabés que Solín sueña con ser presidente de un club, ¿no? Sí. ¿En serio? De arriba, ¿no? Mirá vos. Sí, sí, algún día voy a hacerlo. Mirá vos. No tengo ninguna duda. Sí, sí. Estoy hablando en serio. No te creo. No, no. Te creo. Voy a ser mejor que Donofrio. Mirá que es casi imposible. Es muy difícil. Casi imposible. Diez años, ocho años. Donofrio es el mejor presidente de la historia. Extraordinario. Pero lo voy a superar. Lo voy a superar. Fuertísimo. Pero bueno, eso. ¿Y por qué está tan callado Lucas? Porque no le interesa el fútbol. Porque no entiendo de qué están hablando. Piensa que es cuadrada la pelota. Trato de conectar y no entiendo. No, no, no. Hablan de 4-4-2, de la historia de Racing. Me quiero meter un corchazo en la frente, ¿no? No, no. Con mucho respeto. No, perdón, perdón. Y encima me perdiste. Pensabas que yo estaba alineada. Yo pensé que estaba de mi lado. Dije, voy a buscar una aliada. No sabés lo contento que estoy. Encontré a una compañera para hablar de fútbol. No nací con el don de la pasión. Soy muy feliz, Cristina. No nací con el don de la pasión. Es un don, es un don. Me encantaría juntarme con amigos, mirar la tele. Juega judo. No es un juego, Jonathan. Es un deporte. Hago judo. Practico judo. Eso no está mal tampoco. Otro día hablamos de... Tienes 5 años. Chao, chao.